Samsung ha anunciado la fecha del evento donde presentará su nuevo smartphone. El Galaxy S7 se dará a conocer el día 21 de febrero en Barcelona, un día antes del inicio del Mobile World Congress 2016, que se desarrollará también en la capital catalana. La compañía ha decidido mostrar el que será su nuevo booking sin y en el Unpack 2016, un evento que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, donde Samsung dará a conocer todos los detalles de sus nuevos dispositivos. Además del smartphone que se presenta con el lema de Next Galaxy, se espera que la empresa surcoreana se centre en el desarrollo de nuevos productos, como una nueva tablet, un nuevo wearable y una renovación de sus gafas de realidad virtual, como ya han anunciado con este vídeo. Por el momento Samsung no ha publicado ninguna característica del nuevo Galaxy S7, aunque se espera que el modelo tenga mejoras técnicas sustanciales.